Te duele todo, pero cuando tienes hijos te duele todo diez veces más, y diez es poco. De ser súper dulce, como que pronto se enojó con la vida, de repente no quería saber nada y no... Y era como... estaba enojado, hacerlo sentir que estaban rodados de amor, aunque esa ausencia siempre fuera a estar, porque no es algo que puedes intercambiar con nada ni con nadie. Y yo creía con todo el corazón, y yo estuve y lo agarré, y le tomé la mano y se me fue. Pero para ese momento tú ya conocías a Eduardo Palombo. Sí. ¿Cómo se conocieron, Karina? ¿La telenovela? Flaco fue muy graciosa, no. Fíjate que yo estaba en casa de un amigo, abro una revista, y esto fue como en el 88, 89 a lo mejor, y veo, o sea, esto regresando para atrás en el tiempo, abro esta revista y veo a Eduardo. Yo no conocía casi nadie del medio. La verdad es que no estaba metida en el medio, cantaba y me dedicaba a eso, pero no me estaba metida en el medio. Y no es como ahora, que ahora te llega por todos lados, en aquel momento era como todo un mundo. Y veo esta revista y veo que está Eduardo con una novia y que decía que Eduardo Palombo se iba a casar. Y yo no sabía, no tenía ni idea quién era, no sabía si era un futbolista, un actor, un cantante, no sabía quién era, nada más decía que se iba a casar. Lo veo y mi primer pensamiento de esas cosas que te vienen en automático, que ni siquiera las racionalizas, ¿no? Pienso, no se puede casar, ¿cómo que se va a casar? No se puede casar. Eso fue mi primer pensamiento. Imagínate qué locura. Entonces digo, yo estoy loca, yo no sé ni quién es este tipo, a mí que se case, o sea, pues yo ni lo conozco. Cierro la revista y la dejo. Un año después aparece mi vida de Eduardo. Llega a casa de esta gente y lo veo y me paralizo y me doy cuenta que es él y me escondo. Me escondo porque me da miedo, porque yo tenía pareja y tenía novio, entonces yo dije, no, yo no quiero que, yo no quiero ni saludarlo, o sea, yo no quiero, no, no quiero que se meta en mi vida, o sea, así que ni si me acerque vamos, ¿no? Porque yo tengo novio y así yo súper, ¿no? Así de yo con mi novio. Y lo veo un par de veces, no hablo casi con él, nada más lo saludo, trato de evitarlo cada vez que lo veo. Y de pronto termino mi relación. ¿Y él no se había casado? Y él no se había casado. Y yo no tenía ni idea si se había casado o no, yo nada más, yo no lo quería ver. Yo decía, no, que no se me acerque así en nada, ¿no? Yo no sabía ni se había casado, si se tenía hijos, si nada, ¿no? Termino esta relación y vuelve a aparecer. Le hablo yo a un amigo, le digo, oye, voy a ir a una reunión, ¿me acompañas para no ir sola? Y me dice, sí. Me dice, nada más que estoy con Palomo, estamos tocando el piano, si quieres vente aquí, nos vamos. Y yo, ok. Pero en ese entonces yo estaba tan triste de que había terminado la relación y todo que no, ya llevaba como un par de meses que había acabado, pero estaba como cero interesada, me daba igual. Ya fui, les dije, bueno, pues vamos. Y fuimos juntos a esta reunión. Y de repente ya estábamos así de, por favor, vámonos, pon unos tacos, salgamos de aquí, que no estaba padre. Y nos quedamos a platicar hasta las cinco de la mañana de la vida. Y llegamos a la conclusión, Eduardo y yo, así de que lo más importante de la vida era el amor y el arte. Y entonces estábamos en eso. Cinco de la mañana. Fue, me dejó a mi casa, me dio un beso y no nos volvimos a separar hasta el día que se fue. Así fue la relación con el franco. Qué increíble. Qué loco, ¿no? Lo bueno es que estaba destinado para ti. Sí, muy fuerte, muy padre. Y no, 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 fuimos, o sea, amigos, amigos, cómplices, nos divertimos, crecimos, aprendimos, nos acompañamos en nuestros procesos. Y se casaron en una ceremonia íntima. Sí, sí, nos casamos cuatro años después, o seis años después, ya no me acuerdo, 94, 96, nos casamos. Y es que no, no cuento como del día del casamiento, sino de los 13 años. Del día que se conocían. Sí, porque nunca cambió nada, ¿sabes? O sea, luego vivimos juntos y no cambió nada. Y nos casamos y no cambió nada. O sea, eso mismo que estaba desde el inicio fue hasta el último momento. O sea, ese reconocerse, esa complicidad y ese compañerismo. Y cuando decidimos casarnos de verdad fue porque así literal fue de, oye, estaría padre casarnos. Pero estábamos a full los dos y sobre todo Eduardo estaba después de Corazón Salvaje con mucho trabajo. Entonces era, oye, hay 15 días aquí en el calendario, ¿cómo ves si armamos acá? Y nos quedaban, y faltaban 15 días para eso. Y fue como, ok, bueno, pues armemos algo, ¿no? Entonces mi mamá ayudando, su mamá, este, el flaco andaba en Italia, por ella se compró su traje de novio, yo en Los Ángeles cargando mi traje de novia con una amiga que me llevó al aeropuerto, este, viendo que íbamos a comer, nuestro show fue Sergio Arau, este, y los mismísimos Ángeles, se llamaba, que era nada que ver de, ¿no? La típica banda así de boda, nada, ¿no? Este, terminamos todos rock and rollando en el escenario y, 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 bueno, procuramos que fuera lo más íntimo posible. Hicimos la ceremonia civil y luego otra ceremonia con nuestras espadas, este, y con una cosa muy, muy celta o muy medieval. Y, y, y nada, era más que nada como, 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 de alguna manera formalizar esa unión que ya existía entre nosotros, que a nosotros no nos cambió, pero a la gente sí, curiosamente, fue como que mucha gente fue, ah, entonces iba en serio, ¿no? Como que sí, yo decía, siempre fue en serio. Siempre jugando. No, siempre fue en serio, pero curiosamente sí cambió la percepción de la gente con, con la relación, ¿no? Y luego vinieron Fiona y Luca. Ay, sí, son los más bonitos de la vida, los amo. Son, 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 ah, justo les decía camino acá, les decía, no sé qué haría, si no estuvieran en mi vida sería como una rama seca. De verdad, son lo más hermoso que me ha pasado, aparte del flaco. Viene la decisión después de, de ocho años de estar juntos, viene la decisión de tener hijos y, y bueno, sabíamos que había todo un proceso de crecimiento personal antes de decidir ser papás, ¿no? Siempre pensamos que, que uno como padre tiene que estar lo mejor que puede como ser humano para poder ayudar a ese ser que llega a la familia con, no solo con las herramientas necesarias para vivir, pero también con la fuerza y el amor y la sanidad y la, me refiero a la cordura, ¿no? Y la, el estar bien como, como, como adultos, porque luego los adultos cargamos con muchas cosas que les aventamos a los hijos y, y ellos no saben cómo lidiar con eso y, y los echamos a perder por lo que nosotros traemos. Entonces, el flaco y yo decidimos crecer, aprender, ser lo mejor que podíamos antes de ser papás y no era que iba a acabar ahí, ah, ya somos perfectos y entonces, obviamente eso nunca acaba, ¿no? Pero, 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 pero nos sentíamos que era el momento ya de, de, de tenerlos y, bueno, nace Fiona en el 98 y Luca en el 2000, este, y ha sido de las aventuras más hermosas y más profundas y, y yo creo que, casi te diría que lo más importante que he hecho en mi vida es tenerlos a ellos y, y, y el amor y el crecimiento y el que nos seguimos cuidando tanto y que somos así también, eh, la, la alegría y la belleza de redescubrir el mundo a través de sus ojos, el, el, el también ver cómo traen su propia historia, ¿no? Tú les das lo mejor y también ellos traen sus cosas, eh, el aprender de su sabiduría, eh, son grandes compañeros los dos, eh, somos, somos un buen equipo y, y con el flaco, pues, fue como, era, de verdad, que además de por sí éramos chillones, el flaco un poco más que yo, ahora yo, pero éramos así de, de qué es esto, qué belleza, ¿no? O sea, los veíamos así durmiendo o en la cama y, y era, se nos salían las lágrimas de decir, son nuestros hijos, ¿no? Es, es bellísimo, yo de verdad creo que, que el día que tomamos conciencia de que los niños son, son el futuro y, y que depende tanto del amor que les demos y, y lo que nosotros entreguemos como para volverlos un día adultos de bien y gente buena y gente que va a hacer el bien y que ahí está la clave de todo para mí, ¿no? Si tú crías a un niño con amor y no le rompes el corazón y no lo lastimas ni física ni emocionalmente, vas a tener un ser humano compasivo, amoroso, empático, fuerte y vas a, a crear un mundo mejor. Creo que hay tantos niños lastimados y es nuestra responsabilidad como adultos, entonces, para mí ha sido un gran regalo y ojalá hubiera podido, de hecho, tener más. Me hubiera encantado, yo quería cinco, ayer me decía Fiana, mamá, imagínate que ahora, ayer estaba emocionada yo haciendo compras, y me dice, imagínate que fuéramos cinco, mamá, o sea, nosotros y tres más, ¿y cómo te verías? ¿y cómo andarías con todos? Entonces, no, yo feliz, ¿cómo te explico? ¿no? Y además con el mismo papá, obviamente, ¿no? Porque pues con el flaco era, o sea, incuestionable y no se me ocurriría ni se me hubiera ocurrido tener hijos con alguien más, no sé, era una cosa muy loca, era como con él. No, no, bueno, eso es amor, Karina, definitivamente eso es. Y además, hace rato que hablabas de, hace un rato que platicabas de no victimizarse, de tomar las herramientas que tienes a la mano para seguir adelante con la vida. Y a ti la vida te toma por sorpresa. Y todos en ese momento, los que los conocíamos y que nos llegó la noticia, tratábamos de imaginar, por ese momento que estabas viviendo, que de la nada, pues cuando tú esperas que alguien fallezca porque tiene enfermedad, pues ok, te vas preparando, o tratándote de hacer, era la idea. Pero de un momento a otro, Karina, a todos nos cimbró. Sí, sí, fue muy fuerte. Fue muy fuerte por lo inesperado, por lo joven, por lo sano, por los niños, por él, ¿no? Porque si algo quería el flaco era no perderse, crecer con sus hijos. O sea, él no se imaginaba no estar con sus hijos jamás, no se imaginaba como no estar como papá. Era algo que él lo platicaba, porque su papá se fue cuando él era chico, sus papás se separaron y de alguna manera no terminó de crecer con él. Y él me decía, yo no me puedo imaginar estar lejos de mis hijos. No puedo, ¿no? Era lo más importante para él. Entonces, sobre todo para mí era pensar en el dolor que él puede haber sentido, si tuvo tiempo de imaginar él, ya no los voy a ver, ya no voy a estar con ellos, ¿no? Y eso es fuertísimo. Y por mis hijos, porque obviamente por ti te duele todo. Pero cuando tienes hijos, te duele todo diez veces más. Y diez es poco. Si a mí me dolía el pensar en que ellos fueran a crecer sin un papá, como el flaco, que era un gran papá, amoroso, siempre estaba ahí. O sea, el flaco y yo nos embarazamos juntos, engordamos juntos, parimos juntos, ¿no? Con las parteras, estuvo ahí conmigo, o sea, todo el tiempo los recibió, cortó el cordón, me los llevó en la noche para el pecho, se levantaba ya cuando nació Luca, entonces él veía a Fiona y yo a Luca. Todo su trabajo, su empuje, todo era por nosotros. Entonces, yo pensaba en Fiona y Luca no tenerlo, y sí, era muy fuerte, sí, era un dolor que de alguna manera quizá todavía los niños no dimensionaban, pero yo como mamá sí. Serán cinco y tres añitos. Cinco y tres. Y sí, hubo una etapa muy fuerte, muy difícil, ¿no? De mucha tristeza, ¿no? Fiona tiene ahí dos, tres años que ella cuenta que no... No recuerdo. Se le borraron. Sí, no recuerda, como que hay mucho dolor. Y Luca, de ser súper dulce, como que de pronto se enojó con la vida. De repente no quería saber nada y no... Y era como... Estaba enojado. Enojado. O sea, me costó algunos años de contenerlos mucho, de amarlos, de rodearlos de familia, de rodearlos de gente, de rodearlos de gente que los amaba, ¿no? De amigos, de familia, de los compañeros de la escuela, de momentos que fueran hermosos para ellos, para ayudar un poquito a no compensar, porque nunca se compensa, pero a sanar o darles por lo menos un respiro, ¿sabes? Por lo menos hacerlos sentir que estaban rodeados de amor, aunque esa ausencia siempre fuera estar, porque no es algo que puedes intercambiar con nada ni con nadie, pero de alguna manera creo que ayuda mucho que si ya te dio un golpe tan fuerte la vida y además, ¿no? Te sientes solo y estás solo y no hay nadie al lado, pues se vuelve mucho más fuerte, ¿no? Y la verdad es que la familia estuvo ahí, ¿no? Toda nuestra familia y los amigos y mucho, mucho amor. Entonces, yo creo que eso como que de alguna manera amortiguó un poco el golpe, pero es algo que siempre he dicho, es aprendes a vivir con la ausencia, ¿no? Cuando la gente de pronto te dice, ya lo superaste, y yo digo, es que no es carrera de obstáculos, no es de superar, es algo que simplemente llega a un punto en que las caídas son más esporádicas, ¿no? Al principio te la pasas mal todo el tiempo y luego tienes momentitos de respiro y vuelves a caer y otra vez respiras y vuelves a caer y luego se empiezan a volver más distanciado en los momentos de caer y cada vez más logras ponerte de pie, ¿no? Reconstruirte es muy duro. Para mí, si yo no hubiera tenido Fiona de Luca, no sé si hubiera aguantado. Creo que lo más difícil fue como volver a creer en el amor y en que todo es posible, todo es posible si crees con el corazón, si estás ahí, ¿no? Porque decía yo, pues se me fue y yo creía con todo el corazón y yo estuve y lo agarré y le tomé la mano y se me fue, ¿no? Entonces, mi angustia más grande era cómo voy a criar a Fiona y a Luca si yo ya no creo en eso y cómo voy a criar a dos niños si no creo en la magia y en el amor y en que todo es posible. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo los voy a educar? ¿Con qué amargura, no? ¿Con qué tristeza? Porque tú no le puedes decir a un niño que no, que las cosas son de otra manera, que no sean mágicas. No, si lo van a leer después, cuando estuvieran grandes, si vieran y cómo. No, imagínate, además decirles, no, mi amor, las cosas no son así, no, el mundo es cruel, no, pues esto es injusto y no, y esto, bla, bla, pues ¿cómo vas a crear un niño así? ¿No? Con esa amargura y con ese dolor. Entonces, el trabajo de reconstruirme fue muy duro, fue muy difícil, me ayudó mucho, perdí una octava de mi voz, perdí la mitad de, yo tenía dos octavas y cachito, perdí una octava, no quería agarrar la guitarra y entonces me acerco al piano, que no había sido un instrumento mío realmente, es lo único con lo que me pude acercar a la música y lo primero que escribo es una canción que luego grabé en viaje personal que se llama No me dejes caer y que describo en tres minutos o un poquito menos nuestra historia y me toma como cuatro o cinco meses escribir esa canción, se vuelve de alguna manera una catarsis y puedo sacar de algún modo este dolor y empiezo a retomar lo que yo ya había escrito, porque ya tenía el disco escrito, de hecho Eduardo escuchó la mayoría de las canciones, inclusive una que le escribí a él que se llama Solo por ti y se la canté y la primera canción de hecho que surgió para ese disco fue una que le escribí a Fiona de Luca que se llama No Calle.